y continuamos acá en Mujeres del 2000 en la compañía de nuestro chef Marco. Buenos días. Muchas gracias. Y hoy con una receta dulce, deliciosa y fáciles de preparar como todo lo que nos trae Marco. Así que entonces espero que tenga ahí lápiz y papel para que anote con detalle toda esta receta. Gracias. Bueno, hoy vamos a hacer algo muy simple para un bocadillito, para un postre, tal vez usted tiene algún almuercito o alguna cena o quiere simplemente algo para el cafecito, vamos a hacer unos hojaldres, como los pueden ver ahí en pantalla, unos hojaldres con manzana. Son muy sencillos de preparar, son muy sencillos de hacer, muy pocos ingredientes, lo que vamos a necesitar para eso va a ser nada más manzana, vamos a necesitar un puntito de mantequilla, por acá tengo nuez moscada molida, tengo canela en polvo molida, eso lo vamos a revolver con azúcar, bueno, yo ya lo tengo acá, ya revuelto y tengo azúcar molido, pero eso va a ser para espolvorear al final. Ok, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pelar una manzanita total, yo ya acá la tengo pelada, les recomiendo que sea tal vez de estas manzanas que son verdes, que son las gray smith, granny smith, que son más ácidas y a la hora de cocerlas mantienen un poco más la contextura de manzana, las muchas tal vez vengan un poquito más, como más suditas, por decirlo de esa forma, entonces no quedan tan firmes, esta sí le va a dar ese resultado que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, partirla por la mitad, vamos a retirar con mucho cuidado lo que sería la parte del centro, ¿verdad?, de la manzana. Vamos a reservarla por acá. Esto es muy sencillo de preparar, muy rápido de hacer y queda muy rico. Vamos a usar pasta de hojalde, como en algún momento les dije, ya ahora la ventaja es que podemos prepararla nosotros mismos o podemos conseguirla en el supermercado ya congelada y es fácil de adquirir, ya viene en pliegos, ya viene directamente solamente para cortar, entonces nos va a facilitar mucho más el trabajo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar a cortar lo más finamente posible, eso para poder hacer en nuestro hojaldre como una especie de abanico, de esta manera, así vamos a hacer toda la mitad de la manzana, es media manzana por cada hojaldre, el hojaldre cuando lo vamos a cortar va a tener como más o menos unos 20 centímetros por unos 10 centímetros de largo, podemos retirar aquí el excedente, recuerde que también estamos para servirle con nuestro catering service tauretes, todo lo que usted necesite de coffee breaks, almuerzos, cena, baby shower, lo que necesite, nosotros con mucho gusto estamos para servirle, llámenos, consulte y tenemos muy buenos precios para este que se acomode a su presupuesto. Ok, esto lo vamos a reservar por esta esquinita, de esta forma, ahora lo que vamos a hacer es por acá yo ya tengo la pasta de hojaldre que traje, la tengo en papel encerado, ya estirada, más o menos una presentación así puede estar, puede llegar la que viene congelada, solo que un poquito más grandecita, ¿verdad? Yo tengo acá esta, entonces lo que vamos a hacer es cortar rectángulos, esto va a ir al horno más o menos como unos 15 a 20 minutos a 350 Fahrenheit, entonces sería bueno tal vez que en este momento ya tenviéramos el horno precalentado, vamos a retirar los excedentes, de esta forma, vamos a ponerlos por aquí, vamos a tratar de hacerlo un poquito más simétricos, iguales, como les dije aquí más o menos son como unos 10 centímetros y como unos 20 centímetros, eso para que la manzana nos quede de esta forma, ok, ahora lo que vamos a hacer es ponerlos acá en la tabla para que se vea mejor, vamos a hacer esto a otro lado, ahora, al tenerlo de esta forma, lo que vamos a hacer es tomar la manzana y la vamos a empezar a estirar, de esta forma, y la vamos a montar sobre nuestro hojaldre, así, ok, de esta manera, igualmente, hacemos con la segunda, de esta forma, ok, ahora, nosotros con los, con las manos lo que vamos a hacer es hacer un pequeño doble, como hacerle un borde a todo esto para encerrar, este, la manzana, ¿esto para qué? porque acuérdense que la manzana no está cocida, está cruda, entonces, ella va a alargar un poquito de su mismo jugo que trae, entonces, este, para que no se nos salga o se nos vaya a salir del hojaldre y a la hora que lo tengamos en la bandeja del horno, esa misma mielcita vaya a causar que se nos pegue un poquito la pasta en el molde, entonces, hacemos esto, de esta forma, ok, cuando ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito de la mantequilla y con mucho cuidado, de esta forma, vamos a tratar como de untar, por decirle de esta forma, si usted quiere puede derretir la mantequilla, a mí me gusta más así porque a la hora que se mete al horno empieza y se reparte bien por todo lado, igual lo puede poner con una brocha, si quiere la pone en una temperatura ambiente para, este, para que sea más fácil a la hora de trabajarla y que no quede tan, que no sea, digámosle recién sacada la refri, que va a ser un poquito complicada trabajar con ella, ok, acá después, por acá, teníamos la canela y la nuez moscada, eso lo vamos a revolver, eso es como una cucharada y una cucharada, lo vamos a revolver en dos cucharadas de azúcar granulado, normal, nos va a dar una presentación como esta, más o menos, que, este, como pueden ver, ahí, como es, aquí ya está revuelta, bien, bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponerle por encima de nuestras manzanas, entonces a la hora que nosotros lo vayamos a poner en el horno, esto se va a caramelizar sobre encima de la manzana, más la humedad de la manzana, esto le va a dar un crocante riquísimo a nuestra manzana, ok, esto lo vamos a llevar al horno alrededor de unos de 15 a 20 minutos, más o menos, a 350 Fahrenheit y cuando lo saquemos del horno, vamos a tener un resultado como este, como lo pueden ver por ahí, una recita muy sencilla de preparar para que tomen un cafecito, a esto usted lo puede servir tibiecito o caliente y una bolita de helados y ya tiene un postre riquísimo, tal vez para el final, si solamente va a ser para el cafecito, nada más que al final le espolvoree un poquito de azúcar glas o azúcar en polvo por encima para que le dé ese toquecito más rico y más una presentación más bonita, para mí ha sido un placer estar con ustedes hoy otra vez aquí en Mujeres de 2000, espero que haya sido de utilidad y que les haya gustado, Dios me los bendiga y muy buenas, que la pasen muy bien.